Bueno, pues lo primero es que es un placer estar aquí con todos ustedes. Yo soy ese nombre que hay ahí y la persona que tiene en delante, básicamente. Y ante todo me presento, mi nombre es Nicólogues, como comentó Pablo, y soy ese tipo entrañable que está en la foto, o eso decía mi madre, que era muy entrañable de pequeño. Y lo confieso, también un tipo muy miedoso desde que nací, básicamente desde 1979, un poquito antes de esa foto. Y la verdad es que creo que el tema del miedo hay que hablar sin pudores y sin tapujos, porque me gustaría preguntarle si ustedes creen que alguno nace valiente. Yo particularmente creo que nadie nace valiente. ¿Y por qué lo creo? Bueno, para empezar, pienso que es más en un mundo de 7.200 millones de personas, donde cada seis segundos nacen cuatro, en India y en China. O sea, cuando acabe esta charla habrán 7.250.000 personas como mínimo. Solo hay dos tipos de personas al final. Están los cobardes y están los miedosos. ¿Sí? Cobardes y miedosos. Yo y todos los que están en esta sala. ¿Sí? Con todos mis respetos. ¿Y por qué lo digo? Porque no sé si se acuerdan de esta imagen que van a ver ahora. Tal vez no, porque eran muy pequeños. Pero ustedes eran eso que está ahí y yo también. Y para empezar nacimos llorando. ¿No? Todos y sin excepción nacimos llorando. No teníamos ganas de venir a este mundo. Ni siquiera me lo sabíamos. Lo sabíamos tal vez. Nadie nos preguntó. No, simplemente por cesárea o por parto natural. Nacimos de manera así un poco dolorosa. Y nacimos así, llorando. ¿No? Entonces, para empezar, es un punto de partida donde ya no es un acto muy de valientes, ¿no? Sin embargo, no hay nada malo en ser miedoso, creo yo. Todo lo contrario. Tal vez sí en ser cobarde. ¿Por qué? Porque creo que hay una delgada línea que separa a un miedoso de un cobarde. Y esa línea, a modo de ejemplo, si estuviese, por ejemplo, aquí, la única diferencia que hay desde mi punto de vista es que los miedosos alguna vez y tal vez cada vez más se atreven a cruzarla. ¿Sí? Y cuando cruzas esa línea una vez, dos veces, tres veces, en el número de veces, aprendes a convivir con tus miedos. Y eso, hoy en día, te hace parecer valiente. Y hoy en día parecerlo ya es casi todo. Muchas veces, ¿no? Entonces, los cobardes, sin embargo, nunca la cruzan. Siempre se quedan en el otro lado de esa línea, ¿no? Para mí esa es la gran diferencia. Y creo que también, hoy en día, los coherentes son los nuevos valientes. De hecho, los miedosos, sin ir más lejos, a diferencia de los cobardes, creo que están cada vez más cerca, cuando cruzan esa línea, de ser coherentes. Y estamos diciendo que los coherentes son los nuevos valientes, ¿no? ¿Y por qué lo creo? Porque hoy en día, pensar algo, decir eso que piensas y hacer eso que dices, es un acto extraordinario, o lo parece, ¿no? Es poco común. Lo normal es justamente todo lo contrario. No decir lo que piensas y muchísimo menos hacer lo que dices, ¿no? Y eso lo vemos normal, súper normal. Por eso creo que la gente coherente, la gente que piensa una cosa, dice lo que piensa y hace lo que dice, esa gente parece extraordinaria. Como diría Matías, casi, casi héroes, ¿no? Héroes cotidianos. Y lo interesante de todo esto es que finalmente la coherencia no tiene nada heroico, lo llevamos todos dentro. Es algo que es intrínseco a nosotros mismos, ¿no? Pensar, decir, hablar. Lo malo es cuando solo se queda en pensamientos o en palabras, ¿no? Sin miedo no hay valentía, creo también. Y digo, no lo digo yo, lo dice este tipo y si lo dice Batman, yo no le voy a llevar a la contraria. ¿No? Entonces, no se han visto la trilogía de Nolan, se la recomiendo mucho, pero hay un ejemplo de cuando está en la cueva. Bueno, no voy a hacer spoiler. ¿Han visto la peli? Revisan la escena cuando está en la cueva a punto de salir, hay una cuerda. Esa escena es filosofía pura, creo yo. Es el mito de la caverna. Y está bueno, tiene que ver mucho con eso, con el miedo, ¿no? Con cómo las falsas seguridades que parece que nos hacen sentir mucho más seguros realmente es lo que no nos permite alcanzar ese objetivo, esa cosa que queremos lograr. Por eso sin miedo no hay valentía. El miedo es intrínseco a que tú puedas lograr eso, ¿no? Y te hagas parecer valiente. Y lo mismo le pasa a las marcas, creo. De hecho, es curioso porque es normal que a las marcas les pase lo mismo que a las personas. Por una cuestión tan simple, tan básica, que por eso me parece preclara, ¿no? Y es porque las empresas están hechas por personas. y sus marcas y sus productos están hechos por y para personas. Si partimos de esa cosa tan obvia y tan básica, es normal que las empresas también tengan esos miedos, tengan esa línea que cruzar y se sientan más o menos coherentes o tengan esa gran oportunidad de serlo, ¿no? Sin embargo, no muchas lo hacen, ¿no? No muchas se atreven a cruzar esa línea, ¿no? Y creo que uno de los problemas es que siempre estamos hablando de marcas como un genérico y ese es el gran problema, ¿no? Que siempre hablamos de las empresas, las marcas y les asociamos valores muy humanos. Transparencia, honestidad. Aquí vamos a escuchar a muchos compañeros que nos van a hablar de eso, de cómo las marcas deben ser más transparentes, más honestas, más sociales. Social es una palabra que me parece hiper, super, uber prostituida, ¿no? Y finalmente lo que han hecho muchas empresas es agarrar esos aspectos o esas cualidades más humanas, transparencia, honestidad, lo social y subirse en olas de tendencias, la más clara seis, siete años atrás y todavía ocurre, es que utilicen lo social como lo más literal del mundo. Agarrar una red social como es social y te saludan los lunes y te dicen hola, ¿qué tal tu fin de semana? Y esa es la conversación que hay. Marcas que te preguntan hola, ¿qué tal tu lunes? en una red social y eso es como muchas han entendido lo social. Por supuesto, hay excepciones, estoy generalizando, pero eso a la mayoría antes nos hacía gracia tal vez por el boom, porque era novedoso, sin embargo, hoy en día, cinco o siete años después, ya no nos hace ninguna gracia. Ya sabemos que eso responde a una estrategia de publicidad y como responde a una estrategia de publicidad simplemente no nos la creemos, no la sentimos cercana, no la sentimos humana, no la sentimos transparente, no la sentimos social. ¿Y por qué lo creo? Porque simplemente todo lo que nos huele a publicidad nos da zarpullidos a muchos. O sea, a la gente no le importa la publicidad y yo soy publicista o expublicista, 11 años en la profesión, llevando grandes marcas, grandes compañías, he trabajado en Suecia, España, Estados Unidos, en México, llevando Coca-Cola, Nike, etcétera. Y lo que he visto por todo lo que hemos intentado hacer con muchísimas marcas es que al final a la gente no le importa la publicidad. Y creo que en el mejor de los casos eso responde a que la publicidad tampoco nunca le importó a la gente. Y soy honesto y lo digo. ¿Por qué? Porque muchas de las campañas que hemos presentado finalmente las hacíamos para nosotros mismos, para los publicistas, para presentarlas en festivales de publicidad y nos olvidábamos que eso, que comunicábamos, tenía que ayudar a una marca a vender más a la gente. Por lo tanto, las ideas que presentábamos deberían ser relevantes para la gente, para nosotros, para los que compramos esos productos. Y ya déjate de solo relevantes, intentar de alguna manera mejorar su calidad de vida. Y ahí podríamos hablar de muchísimas cosas. Finalmente, lo que quiero decir con esto es que la publicidad me parece a mí que no le importa a la gente, sobre todo porque es una industria muy incoherente, muy incoherente, ¿no? Es la hipérbola de la incoherencia. Tal vez, en el mejor de los casos, es como las risas enlatadas a una sitcom, sería. La publicidad a la vida es como unas risas enlatadas a una sitcom, es como la comparación que se me ocurre, no te la crees. Ja, 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 pero no te ríes, ¿no? Y lo que pasa con eso es que fíjense en esta imagen y fíjense en esta imagen, ¿no? Expectativa versus realidad. ¿Qué quieres que te diga? O sea, al final del día, si lo miran bien y si lo analizan bien, la publicidad, el marketing en general, tiene un poder brutal que no seáis muy conscientes de eso, ¿no? Así como los arquitectos, los ingenieros, etcétera, construyen casas, construyen caminos, construyen puentes, etcétera, los que trabajamos en esto o las marcas que utilizan esto también deberíamos ser conscientes de que tenemos un poder increíble de construir, ya no casas, puentes o caminos, de construir realidad. Construir realidad es increíble. O sea, si lo piensas así, me parece increíble. Y sin embargo, lo único que construimos son clichés, estereotipos y falsas expectativas. a mí lo que me quemaba mucho es cómo tantísimo talento, una industria con tantísimo talento, una industria con tantísimos presupuestos y una industria que tiene todas las empresas del mundo, lo tiene todo, todo, para construir una realidad mejor, más sustentable, finalmente seguimos haciendo esto, ¿no? Y me parece que, bueno, por eso también la gente al final se da cuenta, ¿no? Parafraseando a un gran compañero, dicen que, bueno, tal vez la publicidad es el precio que una marca debe pagar por tener un mal producto y podemos estar más o menos o no de acuerdo con esto, pero sin lugar a dudas, independientemente de opiniones más, opiniones menos, sí que no me preguntes qué tal estoy un lunes por la mañana cuando tienes todo tu timeline lleno de preguntas y un montón de clientes que te están reclamando, preguntando por qué no funciona bien el servicio que objetiste que iba a funcionar, ¿no? Entonces, hay una falta de coherencia muy grande en todo esto. Tengo otro compañero que dice que, tal vez, hoy en día, pues, tal vez intentar cambiar la percepción de las personas o la relación, más bien, de las personas y las empresas y sus marcas, obviamente, con publicidad o solo con marketing es prácticamente como intentar alimentar a un enfermo y terminar por las orejas, ¿no? Es difícil, digo, va a morir. En algún punto no le va a entrar alimento por la oreja, ¿no? Entonces, creo que hay que buscar otras alternativas, hay que buscar otras maneras de intentar acercar esa intersección entre lo que es relevante para las empresas y lo que es relevante para las personas, ¿no? Y creo que las profesiones del futuro con ideas, da igual que industria sea, no sé si se llama publicidad, no tengo ni idea, pero, desde luego, las ideas o todas esas industrias que trabajan con la creatividad en esa intersección entre lo que es relevante para una empresa y lo que es relevante para la gente, esa industria tiene muchísimo futuro y, desde luego, no se llama publicidad, ¿no? A menos desde mi punto de vista. Por eso, a mí me parece que hoy en día hacer is the new decir, ¿no? Y más allá de una frase contundente o un eslogan bonito, sí creo que vivimos en una época única donde, por primera vez en la historia, por primera vez en la historia, tenemos la capacidad de cualquiera de los que estamos aquí hacer algo, escribirlo en tiempo real, contarlo en tiempo real y, por lo tanto, escribir la historia en tiempo real. Eso jamás había ocurrido, ¿no? Alguien cuando descubría algo, alguien lo veía, alguien lo escribía y con el tiempo alguien lo contaba. Hoy no, hoy cualquiera de los que estamos aquí haces algo desde una estupidez, una borrachera o hasta algo un poco más relevante, lo haces, lo cuentas y estás escribiendo tu propia historia en tiempo real. Imagínese eso aplicado a una empresa, ¿no? Lo que se podría hacer con eso, ¿no? Sin embargo, pues no es muy usual, ¿no? Y escucharán a muchos ponentes también y a mí mismo estar muy preocupados como, ¿cómo lo hacemos para que las marcas, las empresas puedan pasar del decir al hacer para que sean más sustentables, etcétera? Y creo que, finalmente, nos estamos olvidando de lo que yo comentaba antes, que las empresas están hechas por personas, ¿no? Y cuando tienes eso en cuenta, es mucho más fácil ver de qué manera puedes hacerlo, ¿no? Finalmente, las empresas son personas y la publicidad también debería estar asociada a eso, a ser consciente de eso también. Creo que la sustentabilidad, en un sentido mucho más amplio, tiene que ver con la coherencia, ¿no? ¿Dices algo? Da igual si es una estrategia, una campaña de publicidad, lo que sea, pero con cumplir lo que dijiste, ¿qué harías? Eso es tan simple y al mismo tiempo tan valioso que no nos damos cuenta, ¿no? Y me parece a mí también que deberíamos dejar de hablar de empresas como entes intangibles, como cosas etéreas, porque hablar de entes o de cosas así muy intangibles, una empresa, no, esta empresa tiene que hacer esto, esas empresas han hecho esto, no acabamos de imaginarnos o de poder imaginarnos qué han hecho o qué podrían hacer. Y si estamos diciendo, de nuevo, que todas las empresas las forman personas, creo que es mucho más fácil buscar y es muy necesario que encontremos dentro de esas empresas a esas personas que ya están haciendo esas cosas, que ya están haciendo, ya están recorriendo ese camino y que sobre todo tienen la capacidad de decidir dentro de esa compañía para marcar ese rumbo. Entonces me parece que es una cosa muy de sentido común pero que muchas veces lo dejamos atrás o tal vez no nos damos cuenta o tal vez lo vemos tan obvio que no nos parece relevante. no podemos seguir hablando de empresas sustentables, ideas sustentables, cosas sustentables, súper intangible cuando ahí hay gente trabajando en esas compañías y tal vez son bastante más fáciles de identificar de lo que nos imaginamos. Y esas personas tienen una responsabilidad y unas ganas. Tenemos que empezar a concretar quién es la persona, cuál es su responsabilidad, entablar una relación con ella para lograr un objetivo muy concreto. Entonces creo que es muy importante y lo deberíamos tener muy en cuenta. de hecho me gustaría hacer un llamado a todos los responsables de aquí de muchas empresas y creo que ustedes que ya están en ese camino son los encargados de llevar esa coherencia y hacerla tangible, de intentar que las empresas dejen de decir lo buenas que son y empiecen a demostrarlo. Yo se lo llamo activismo creativo, básicamente, no tiene nada que ver con política ni con extremismos ni nada, tiene que ver simplemente con personas que o bien detectan un problema dentro de una compañía o dentro de cualquier otra industria detrás de un problema son capaces de pensar una solución para ese problema y si no la piensan como mínimo son capaces de escuchar a alguien que tenga una solución a ese problema tangible y finalmente son receptivos o bien la ejecutan ellos, la implementan ellos o bien aceptan lo que les da otra persona está diciendo son capaces de dialogar de trabajar con esas otras industrias para lograr resolver ese problema y repetirlo las veces que te haga falta me parece que es algo también muy básico y muy simple eso tiene que ver con una revolución individual revolución de la gente creo que hemos hablado de muchas revoluciones en los últimos tiempos revolución desde luego ya no industrial ya es la pasada pero sí revolución digital revolución espiritual revolución tecnológica y está bien creo que sí son válidas y son importantes pero finalmente siempre tecnología por ejemplo siempre ha habido tecnología si nos vamos atrás en la línea del tiempo la rueda era la tecnología punta y si nos vamos 200 años más adelante habrán otras tecnologías mucho más baratas y mucho más potentes por el crecimiento exponencial de la curva de la tecnología y eso pues lo sabemos todos creo que hay algo mucho más interesante y mucho más simple también mucho más obvio y es la revolución individual ¿no? personas que son capaces de ser un poquito más coherentes e intentar moverse para solucionar un problema que podrían resolver ellas mismas sin necesidad de nadie más y un problema que nos afecta a todos como colectivo es como diría Pedro el yo todo ¿no? básicamente tiene que ver con esto como yo cualquiera es capaz de en su empresa en su compañía o en la industria en la que trabaje de aportar algo a través de una idea y simplemente siendo coherente diciéndolo contándolo y haciéndolo ¿no? yo encontré una me parece una cosa que está interesante y es que hoy en día el bien no lo han vendido fatal así súper mal y creo que hay una gran oportunidad allí de generar sustentabilidad económica también para las empresas para las industrias para las personas que están en ese camino de intentar vender bien el bien porque no lo han vendido como algo aburrido triste, gris y no es así realmente cuando tú haces el bien está demostrado que te genera más químicos y endorfinas que en tu cuerpo que cualquier otra actividad ¿no? o sea te sienta bien lo que pasa es que nunca no lo han contado así ¿no? esto es rentable y no solo lo digo yo ¿no? a nivel de vista económico pues le dice este hombre ¿no? finalmente eso representa una gran oportunidad de mercado finalmente que la calidad de vida de los consumidores aumenten significa que los que no te están comprando básicamente te puedan comprar entonces eso es rentable y a ti como empresa o como gran empresa también debería interesarte ¿no? o por ejemplo Jack Welch externo de General Electric soluciona un gran problema y obtiene un gran beneficio ¿no? cosas tan básicas que están allí que muchas veces las olvidamos ¿no? mi experimento empresarial social se llama Miracle es mi acto de coherencia es mi cruzar en vez de quedarme en el lado de los cobardes y pasarme al lado de intentar ser un poco más coherente se llama Miracle y básicamente Miracle es una empresa social donde ayudamos a las marcas a ser un poquito más coherentes así de simple y así de valioso ¿no? ¿por qué? porque nos parece que hoy en día eso no debería ser un milagro ¿no? y lo que hacemos es intentar tangibilizar ese discurso que las grandes compañías ya tienen y que está increíble y que la gente ya conoce con acciones muy concretas que ayuden a hacer realidad ese discurso a que la gente vea eso que dicen y lo sientan y ya hay una relación basada mucho más en realmente una honestidad en una coherencia ¿sí? ¿y cómo lo hacemos? pues súper fácil detectamos un problema un problema de índole social lo asociamos a un valor discursivo de una marca es decir a sus discursos y lo que hacemos es relacionado directamente si tú me dices que quieres hacerme feliz no solo me lo digas o no solo me digas sé feliz sino que dame algo ayúdame o dame algo que no olvide en 15 segundos de un spot de televisión sino que me quede que yo pueda sentirlo y que sea una herramienta que me ayude a ser más feliz por ejemplo en Miracle tenemos dos tipos de proyectos Powered by Brands y Powered by People os voy a poner un ejemplo de cada uno para que vean la diferencia Powered by Brands es lo que acabo de explicar ahora mismo y Powered by People simplemente son apuestas nuestras donde no hay una marca donde tal vez sí podía haber una marca después y donde lo que intentamos es predicar con el ejemplo para poder acompañar a estas a estas empresas en un camino y poderles enseñar cosas que vean que con sus recursos con sus presupuestos y con su empuje porque ellas son el eje y la intersección podría ser todo mucho más fácil para que lo vean ejemplificado el primero de esos ejemplos estos son unos slides muy rápidos esta es una anécdota que me parece interesante y ya paso con el ejemplo somos una empresa social pero que trabajamos es decir con empresas muy grandes Coca-Cola Infinitum Nike por ejemplo pero al mismo tiempo en nuestra plataforma hay más de 90.000 personas como nosotros haciendo pequeños milagros siendo coherentes ven un problema aportan una solución y lo hacen y hay más de 90.000 personas nacimos hace 7 meses y medio es bastante gente ¿no? y personas anónimas pero también gente muy conocida Spencer Tuning fotógrafo neoyorquino seguramente lo conocen por sus fotos de desnudos multitudinarios en ciudades en muchas ciudades del mundo está ahí dentro de la plataforma también y hace poco relativamente poco hizo un milagro Powered by People en este caso by Spencer Tuning haciendo una fotografía en México para denunciar lo que estaba pasando en Venezuela ¿no? hace tiempo y la hizo gratis estas fotografías cuestan alrededor del millón de dólares y la hizo gratis el primer ejemplo Powered by Brand 21 días es el tiempo que se estima en que tú puedes cambiar o adquirir un nuevo hábito Humanity es un programa intensivo de 21 días de bondad haciendo cosas no por ti sino por el resto de gente que te rodea si fuésemos un poco más bondadosos creo que se podría cambiar mucho ese es un poco el objetivo me llamo Nico Nogués y tengo 33 años pues aquí está Humanity 21 días de bondad el primero de ellos un super retro tengo 21 días para localizar a alguien y ayudarme a encontrar trabajo tenemos el ramo un girasol yo creo que siempre le cambia la cara sonreír parece que nos cuesta mucho pero me tienes que dar una sonrisa y me parece que hacer sonreír a alguien tiene mucho valor es que tenderte lo material creo que también es muy sano siempre hay gente que lo necesitamos que tú es un cierre también tipo la que cada día la voy a trabajar pero como ahora el trabajo más cerca se queda más cerca el trabajo es decirlo que el día 5 la actual de montar puede regresar bien ¿quién está bien? me fue más difícil regalarla de lo que yo pensaba pero finalmente la tercera había la vencida y sí que pude regalársela a un chico que me encontré y que se la llevó encantada humanos somos realmente pero creo que muchas veces nos deshumanizamos hay muchos programas que te invitan a cuidarte a entrenarte en ti a perder kilos a verte mejor y está bien pero me parecía que era muy sano que hubiese algo donde te invitasen también a entrenarte para preocuparte un poco más con los demás voy a aprender tanto las cosas buenas como las cosas malas se contagian entonces todos podemos hacer más de lo que hacemos donar un día de tu vida a una hora social me parece un acto muy significativo te hace justamente darle más dolor a cosas que también no se las darías y te hace dar cuenta también de que muchas veces hay gente que ese tiempo tú y yo lo que necesitan mucho más del que lo han visto hasta lo que necesitan es que es una propuesta que empezó que empezó yo solo y actualmente ya hay gente que lo está haciendo desde sitios tan dispares del mundo como España Estados Unidos México Colombia Costa Rica en días de bondados de manera de volverme loco si yo pude sacarme esta locura y hacerla creo que cualquiera puede ser partícipe de esta locura gracias bueno esto es un ejemplo muy simple de cómo en este caso con Coca-Cola necesitaban algo que no solo dijese sé feliz sino algo que realmente le aportase a la gente felicidad que la hiciese sentir que podía ser un poco más feliz esto es algo muy simple pero nos parece muy potente porque cualquiera lo puede hacer hay más de 140.000 personas en 35 países que lo están haciendo y lo más interesante de esto es gente de todo tipo hay escuelas universidades que lo incorporan como parte de sus clases extraescolares para sus alumnos hay psicólogos que lo están recomendando como una terapia alternativa al fármaco para sus pacientes o sea ya se salió de cualquier tipo de cosa porque pues a la gente le pareció relevante y finalmente el último ejemplo bueno si los invito a que lo busquen en el hashtags hace más de un año que está la conversación allí el último ejemplo es un proyecto propio se llama Fénix un trocito de esperanza hay una canción que dice que nada existe si no es noticia es como con las catástrofes que parece que solo existen cuando salen en los medios este es nuestro pequeño aporte una nota de esperanza para los que no estamos allí el problema desaparece cuando ya no es noticia pero para los que viven una catástrofe el problema apenas empieza y si puede que el mundo esté lleno de problemas o eso dicen pero también somos más personas que problemas así que o intentas solucionar algo o quejate menos esto que veis es el paraíso turístico el que todo el mundo conoce o conocía hasta hace un par de meses heritage lo que es es las noticias de la plaga las normas matando al ritmo las leyes con su sadismo, pernos de la maquinaria, novias cansadas de rabia, santos del escepticismo, cola para el pesimismo, que la cara se alejará, que hasta la sombra sin ganas, que la espera hacia el abismo, que marxismo, que fascismo... El incendio del 12 de abril de 2014, le mostró al mundo una parte desconocida, un valparaíso que, como otros tantos lugares, solo es noticia cuando hay desgracias. Esta historia se llama Fénix, y es nuestro intento de ayudar y mostrar que aquí la esperanza no se apaga, aunque ya no salga en los medios, porque mostrar eso, eso sí que debería ser una gran noticia. Esta historia empieza como empiezan todas las historias hoy en día, por internet. Un día me metí a mi página y pregunté si alguien conocía a alguien que estuviera en Valparaíso y que hubiera vivido lo que allí pasó. Una cosa llevó a la otra y chiming, magia. Un amigo contactó con una amiga suya, que contactó con una amiga suya que vivía en Valparaíso, y el resto es esta historia. Listo, para allá vamos. San Miguel de Allende, México, 6 de la mañana. Gracias. Aeropuerto. ¿Este? Sí. Buenos días. Aquí andamos esperando a Cristóbal. Salimos de Santiago de Chile y nos vamos a Valparaíso. Fue escuchar su historia y pensar que si le llegara a más gente, tal vez podríamos hacer que no se olvide tan pronto lo que acaba de pasar aquí. ¿Este es el incendio histórico de Valparaíso? Yo nací ahí, en la misma calle que yo iba ahora, hoy, donde se me quemó la casa. Yo dos cuadros más abajo nací, donde está la casa ahora, que es la que se quemó también de mi mami. Conocí a la mamá de las niñas, los casamos, y hicimos una ida y yo compré un terreno, y ahí nos hemos creado todo, pues las niñas terminaron de crear ahí, y hasta el incendio. Me costó hacer cinco años mi casa, la que se me quemó. Era linda la casa mía, era bonita. Nosotros los chilenos somos graciosos, los chilenos de la peor traje hacemos la risa, al final terminamos riéndonos de todo, pero sabemos que de todo esto tiene que quedar algo muy bueno, porque la vida al final igual es un equilibrio. Yo tengo fe de que vamos a volver a Valparaíso. El milagro está grabándose. Es nuestra intención, como Miracle, de intentar conseguir esa cifra, lo que consigamos, y que vaya a la reconstrucción de esa casa. Es un compromiso de personas a personas, y eso es lo que venimos a hacer y venimos a plantearles a ustedes. Ya, nosotros vamos a pasar primero a la casa y subimos a la tuya, ¿sí? Sí. Aquí vamos donde empezó el incendio, arriba, en el cerro de la cruz, que se expandió para los nueve, doce cerros, que son los que están quemados. Ahí es donde está la casa de nosotros, en el cerro de la cruz. Nosotros vivimos en una manzana, hay 26 casas, se quemaron todas, no se salvó ni una en la manzana, en la otra. Mira, este de mi casa. Parecía una guerra, como que si hubiesen bombardeado Valparaíso. Tipo bomba atómica, explosión. Esto yo creo que jamás se va a olvidar. Mira, esto era el que llevó un trozo, lo que llevó del parqué, casi nada. La cosa es muy simple. Vamos a intentar convertir ese trozo de madera quemada, que antes estaba en la entrada de su casa, en la entrada de dinero que les ayude a levantar esa casa de las cenizas. ¿Y cómo lo haremos? Vamos a dividir este tronco calcinado en 100, 200, 300, 400 o 500 partes. Un montón de trocitos de esperanza que podrán comprarse para, con lo conseguido, levantar esta casa de las cenizas. Y para eso vamos a necesitar que la energía de tu ayuda sea más fuerte que el fuego que arrasó con esta casa. Ayúdanos a mostrarle al mundo que en Valparaíso, cuando menos te lo esperas, renace la esperanza. El porteño en general tiene como fortaleza interna como para poder salir luego de encrucijar. El hecho de que mientras estés vivo, para mí existe esperanza. De que el ser humano realmente no tiene límite, si uno encuentra como esa fortaleza interna. El calor y el frío no puedo sentir. Si no estás conmigo, tengo horas así. Tengo horas así. Tengo horas así. Tengo horas así. Bueno, siento que me hayan pasado unos minutos de más, pero para mí no hay cosas largas o cosas cortas, sino cosas buenas y cosas malas. Les pido disculpas por el tiempo extra. Y solo os invito a esto que acabamos de lanzar, a que si les ha tocado algo y quierenme ayudar, ahí está. Compartir también es ayudar. Nada, acabo solo diciendo con una simple reflexión por qué en Valparaíso y por qué en otra parte del mundo, creo que un incendio te puede ocurrir de esas magnitudes en cualquier lugar del mundo. Y si tienes la posibilidad de ayudar, y en este caso yo tengo la gran fortuna de que me invitan a dar muchísimas charlas y me las pagan, yo lo que hago con ese dinero en este caso es intentar invertir en proyectos que nos parece que vale la pena. Entonces, me parece que es la mejor forma de predicar con el ejemplo, ya lo decía Einstein, no es la mejor, de hecho es la única. Yo creo que para cerrar, ninguna conferencia de las que van a escuchar en estos días les va a cambiar la vida, no les va a cambiar el mundo. Al final solo son palabras y me queda clarísimo, pero sí que creo que si entendemos mundo por el contexto en el que vivimos y por las cosas que nos pasan cada día, sí que me gustaría que tal vez a alguno de ustedes estas palabras de estas conferencias les tocasen algo. Porque si eso cambia a una sola persona, me parece que las personas al final sí que son las que cambian el mundo. Solo para terminar, acuérdense, 7.200 millones de personas, pero solo hay dos tipos de personas. Están las que hacen y están las que dicen que hacen. Pregúntese de qué tipo son ustedes. Gracias.